... Virginia Florencia, bueno, un gusto estar hablando con ustedes acá. Monumento, 16 de diciembre, 7 de la tarde. Vir, contanos de qué se trata este evento. Bueno, la idea surgió un poco como para hacer algo con motivo de la Navidad, pero también nos dábamos cuenta que en nuestra sociedad, esta violencia que se respira en el aire, como personas de fe nos vimos interpelados de alguna manera como para aportar desde nuestro lugar. Y lo que nosotros sabemos hacer con la iglesia es rezar. Entonces dijimos, bueno, juntémonos a rezar por la paz social y por nuestra ciudad, por las necesidades puntuales de nuestra ciudad. Vos sabés que dijiste personas de fe, y esas dos palabras me remontan a que todos somos personas de fe. Totalmente. Pero por diferentes situaciones no nos damos cuenta, digamos, de que tenemos que volver a eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, para los que creemos en Jesús, creemos que Dios nos habita adentro, que no está afuera. Y creo que está dentro de cada uno de nosotros reencontrar esa fe, ese amor que todos tenemos adentro. Me parece que es un compromiso que tenemos que empezar a asumir como sociedad, independientemente de la religión. Yo creo que en esto tenemos que ponernos en firme como sociedad, porque no podemos seguir con estos niveles de violencia en todo sentido. Desde manejando en la calle, desde charlando con amigos, desde con familiares. Uno respira ese aire de decisión, de división, de violencia en todos lados. Y de agresión, ¿no? Y quizás lo llevamos de nuestro afuero más íntimo y esperamos a estar en sociedad para alargarlo en vez de quizás encomendárselo a una fuerza superior, ¿no? Totalmente. Sí, es como que... Yo creo que si uno no tiene adentro esa paz, tampoco puede construirla. Entonces me parece que el primer trabajo es hacia adentro. Desde lo individual hacia lo colectivo. Exacto. Flor, contanos un poco el horario del evento, bueno, quiénes participan y de qué se va a tratar puntualmente. Esto lo organiza la comunidad de músicos virgen del Rosario, que ya empezó a trabajar cuando fue el aniversario de los 200 años de la imagen que está en la catedral. Y ellos remozaron el himno a la virgen, lo modernizaron, le pusieron onda, digo yo. Este grupo, que es un grupo muy misceláneo de gente, es el que organiza. Además, el que invita es Cáritas, porque Cáritas pretende que colaboremos con pañales, ya que estamos en el tiempo de Navidad también, con pañales y con leche maternizada, que se distribuyen puntualmente en las maternidades, en zonas vulnerables, pero también en la zona del centro de la ciudad. Bueno, entonces no solamente va a ser un acontecimiento de res, un acontecimiento espiritual, ¿no? Sino que con una acción concreta. Exactamente. Va a haber dos momentos, y esto es lo interesante que tiene el evento. A las 7 de la tarde arranca con bandas, con bandas de rock que hacen música cristiana. Después, sí, empieza la adoración, puntualmente, que es ese momento más de recogimiento, de interior, de vida interior, ¿no? Es el momento más de silencio. Bueno, así que están para todos los gustos, va a ver. Perfecto. Bueno, para terminar, Vir, te quiero consultar. La música, ¿qué rol cumple aquí en este, quizá, ritual de pedido de adoración? Y viste que dice que la música calma a las fieras. Así que creemos que es fundamental. De hecho, muchos de los que estamos en nuestra comunidad, que somos músicos, llegamos a la fe por la música. Nos tocó eso, ¿no? Entonces, bueno, creemos que, como te decía antes, uno no puede dar lo que no tiene. Nosotros lo que tenemos es esto, para ofrecer nuestra música, nuestra fe, y es lo que le ofrecemos a la ciudad también. Pues invitamos a todos, no solamente a los católicos, sino a todo el que se quiera acercar a tener un momento de recogimiento, a pedir y a hacer fuerza también por nuestra ciudad.